Adiós amigos, adiós amigos, estoy muy contenta de verlos Adiós amigos, adiós amigos, fuimos por un dulce asusto El día de hoy te divertirás, con monstruos, fantasmas y un disfraz El día de hoy valiente serás, y junto a mi dulces buscarás Adiós amigos, adiós amigos, estoy muy contenta de verlos Adiós amigos, adiós amigos, fuimos por un dulce asusto Fuimos por un dulce asusto Fuimos por un dulce asusto Mi nombre es Poli Poli es mi nombre Fuimos por un dulce asusto Incluido por un dulce asusto